Las serpientes son animales fascinantes, sus llamativos colores, su curiosa forma de desplazarse y su voraz apetito impresionan a cualquiera. Desde la antigüedad, estos reptiles han formado parte de la cultura de muchas sociedades, llegando a ser uno de los animales más famosos. Existen miles de especies diferentes en todo el planeta, cada una con sus características. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuáles son las serpientes más grandes del mundo? Te presento 5 serpientes más grandes del mundo. La anaconda verde. La anaconda verde se encuentra en América del Sur. Estas serpientes miden aproximadamente 4.5 metros y se han llegado a registrar algunas con poco más de 5 metros y medio de largo. La anaconda verde es considerada como una de las serpientes más grandes debido a su peso. Ellas pueden pesar hasta 230 kilos y tienen que vivir parcialmente en el agua para poder soportar su propio peso. Pitón reticulada. La pitón reticulada tiene una longitud de 5.4 metros y se tiene registro de una pitón reticulada de más de 9 metros y medio de largo. Aunque el peso de esa serpiente no es igual a la de la anaconda verde, se encuentra entre las serpientes más grandes del mundo, pero descuida. La pitón reticulada vive principalmente en las selvas del sureste de Asia. Pitón birmana. La pitón birmana también vive en las selvas del sureste de Asia, pero es ligeramente más pequeña que la pitón reticulada. Ellas miden un promedio de 4 metros y alcanzan una longitud máxima de unos 6 metros. Pitón rock africana. La pitón rock africana vive en el África subsahariana y alcanza una longitud promedio de 6 metros. Su crecimiento máximo puede alcanzar más de 7 metros y medio de largo. Estas serpientes comen cabras, gacelas y pequeñas vasijas de barro, lo que es la posición entre las serpientes más grandes. El prehistórico titanoboa. El titanoboa es el ancestro de la anaconda que vivió hace más de 60 millones de años. Los restos fósiles indican que esta gigante serpiente puede haber superado los 13 metros de largo. Algunos científicos creen que la titanoboa todavía puede existir, por lo que sería la serpiente más grande del mundo.